Este es un proyecto que está por iniciarse, el proyecto se llama Opening Doors to Change, abriendo puertas al cambio y es un proyecto que se dirige a la población inmigrante. Especialmente en el lado suroeste, en nuestra área. La idea es que los inmigrantes adquieran conocimientos, información sobre dos áreas en particular. Una es la seguridad pública, lo cual implica el papel de la policía en la vigilancia comunitaria, en la seguridad social y en el acudir a proteger a la comunidad. También implica la cuestión de saber reportar, querer reportar, cómo reportar incidentes de crimen, de delitos, cosas de mayor seriedad. Hay veces que mucha gente se queja de cosas que sí ocasionan molestia, pero no son cosas donde se juega la vida. No son tiroteos, no son peleas físicas. Si no se quejan de que el perrito de la señora de enfrente siempre viene y aquí la trae y hace un depósito aquí y no limpia. Pues sí, está muy mal eso, ¿no? O el vecino de al lado que llega con sus chelas y ya se tomó una o dos o tres y luego las echa ahí en la calle. Sí, son cositas que causan frustración, pero no se comparan ni nada con la violencia o los brotes de violencia que hay, no nada más en las calles, sino en los hogares. Y menciono esto porque todos pensamos que las calles son muy inseguras y que la mayor cantidad de delitos se cometen en las calles. Y no es así. Los hogares son los lugares más violentos que hay en la sociedad. En las casas se utiliza mucho la violencia desafortunadamente por la falta de control, de manejo, de comunicación, de reacciones emotivas, ¿no?, por parte de los padres, a veces de los hijos, ¿no?, porque muchas veces por parte de los padres, que ven muchas situaciones muy difíciles de los hijos en los hogares, muy lamentables también, ¿no? Pero la idea es esta, que los inmigrantes adquieran la información y a través de sesiones, presentaciones de grupo, talleres que vamos a llevar a cabo e información que les vamos a dar, ¿no? Y que sepan, que no le tengan miedo a la policía, en primer lugar, que la policía está aquí para servirnos, ¿no? Aunque ellos no crean en eso, están para servirnos, ¿no? Que su salario viene de los impuestos que pagamos todos nosotros. Entonces son servidores públicos, pero muchas veces se les olvida, ¿no? La idea no es crear una confrontación con la policía, ¿no? La idea es crear lazos de cooperación con la policía también, ¿no? Hasta el grado en que podamos llevar a un grupo de personas a la estación de policía, ahí en el 63, y en la San Luis, y que se reúnan con el comandante, ¿no? El comandante y otros oficiales de la policía participen en las reuniones. Y con los jóvenes, los jóvenes de DACA también, ¿no? Cuando dirigí un proyecto aquí hace unos años, en la 64, en la Getsi, en Suek, Southwest Youth Collaborative, también teníamos un grupo de 80 jóvenes, este, negros y mexicanos, y logramos tener reuniones ahí, allí, este, en la estación de policía con el comandante de esa época, ¿no? Se quedó muy impresionado una vez que nos dijo que sí, que podíamos llevar a los jóvenes, y no pensaba que eran tantos. Cuando entró al salón de reuniones, estaba todo lleno de jóvenes, ¡Wow! Se quedó yo. Y dice, ¡Oh, I'm so intimidated! I've never seen so many youth in this police station. Pero bueno, fue una buena oportunidad. La idea es esta. La idea es que el aislamiento que sienten, el temor que sienten los inmigrantes vaya poco a poco, poco a poco, desvaneciendo, ¿no? O sea, que el cambio sea también un cambio interno, ¿no? Un interior, que ellos también vayan adquiriendo, a través de la información se adquiere más confianza. Y a través de la confianza se hacen cosas que antes no se hacían, y se pensaban que se podían hacer, ¿no? Entonces la idea es cambiar desde el cambio interior hasta el cambio exterior, ¿no? Cambiar las actitudes de la policía, de que deben de servir a la comunidad, de que deben de llegar a tiempo cuando se les llama. Y hay estrategias, ¿no? Y hay estrategias y muchas maneras de intentar que la policía venga cuando se le llame. En lugar de que sea una sola persona, se organizan lo que se llama en inglés tell countries, o sea, árboles telefónicos en las cuadras, y en lugar de que si ocurre algo, si uno pertenece a un árbol telefónico, y en mi árbol telefónico hay cuatro o cinco personas, pues llamo yo, pero también les llaman a las otras cuatro, para que ellos también le llamen a la policía. O sea, que no sea una sola llamada, sino que sean varias llamadas. O sea, la idea es usar tácticas y técnicas de persuasión y de presión también con las autoridades, ¿no? O sea, esa es una. Entonces, la idea también es que la gente empiece a ver que entre más se conozcan, especialmente a nivel de cuadra, va a ser mejor para todos, ¿no? Que en algunos lugares van a querer organizar club de cuadra, o lo que le llaman un club de vigilancia, Blackwatch, que no es en sí un club de cuadra, pero que son estructuras simples a nivel de cuadra que sirven para apoyarse, el apoyo mutuo, ¿no? Es la idea de adquirir la confianza unos con otros. Entonces, es un área, el área de la seguridad pública. La otra área es la de la educación, de que los padres de familia cuayan un papel más importante, más activo, más dinámico en la educación de sus hijos, especialmente participando en las escuelas, yendo a las reuniones de los LSEs, de los Local School Councils, los consejos secundarios locales, que existen en Chicago, y que es la única ciudad en todos Estados Unidos, la única ciudad en todos Estados Unidos, donde hay ese tipo de estructuras, y este, mediante una ley estatal de 1989, en la cual el director no es nombrado por las oficinas centrales, como se utilizaba, sino que el LSE, el comité, es el que selecciona al director, le da un contrato por cuatro años, y si quieres, le da renovar el contrato, y si no, buscan a alguien más. O sea, que los padres tienen ciertas áreas donde ellos pueden ejercer su influencia. Y los LSEs son el único, las escuelas públicas de Chicago, nada más, el distrito de 199, es el único distrito en todo Illinois, en todo el país, donde hay elecciones, donde los indocumentados pueden participar en las elecciones, pueden votar, el único. O sea, que tenemos una estructura única en todo el país, pero que muchas veces no la aprovechamos, no la aprovechamos. Entonces, existe ya la estructura, uno puede participar, pero por varias razones no participa. Y no nada más los padres, sino cualquier residente de la comunidad puede votar también en las elecciones de los consejos de escuelas locales, porque son 11 personas y hay dos representantes de la comunidad, dos maestros y seis padres de la familia. Entonces, son 11 en total. Entonces, la idea es que... Y también los candidatos pueden ser personas indocumentadas. No se les pide a nadie que presente prueba de la residencia o ciudadanía. Las únicas elecciones donde no se requiere ser ciudadano para votar. Entonces, la idea es que los padres cobran conciencia de esas oportunidades que hay y que también vayan a las reuniones. No nada más participen, sino que también consideren varias ideas que pueden mejorar la educación de sus hijos. Por ejemplo, no hay muchas escuelas de educación bilingüe dual, dual language. La mayoría son transicionales. o sea, que son para que los muchachos que hablan inglés estén tres años en ese programa bilingüe, salgan y suben a ellos del español, del chino, del árabe, y se concentran en el inglés. El programa de mantenimiento, el programa de bilingüe dual, mantiene los dos en inglés. En este caso, el español y el inglés. Desde kinder hasta octavo. Los niños salen hablando perfectamente bien el español, y el inglés lo habla, lo escribe. No hay muchas escuelas en el estadio que tengan ese tipo de programa. O sea, que los padres pueden empezar a hablar con ellos y ver si quieren tomar ese paso para que sus hijos reciban ese tipo de educación. Es mucho importante. Porque los latinos somos básicamente no nada más el grupo más grande, los 55 millones en todo el país, que tenemos la habilidad de ser bilingües en diferentes grados. Aunque algunos son mondolingües en inglés, algunos son mondolingües en español, luego algunos son semi-bilingües y algunos son completamente diferentes. O sea, hay una gran variedad, un gran abanico de la habilidad lingüística entre los latinos. Pero somos el único grupo que no, que tenemos eso y no aprovechamos el hecho de que hablamos español en la casa, nos hablan nuestros padres cuando somos niños en español en la casa, y luego renunciamos al español. Dejamos que nos quiten el español como si nos vieran y nos robaran algo, ¿no? Y nos quedamos conformes. O sea, la idea no es eso, es al revés. Entonces, también podemos enseñar, no más, nada más aprender. Podemos enseñar a los que no hablan español, porque si uno se pone a ver lo absurdo de ciertas cosas, esos muchachos que les hablaban español en su casa, cuando eran niños, tenían cuatro o cinco años, entraron a quimera primero, y entraron a la escuela, y después, ya cuando salen de la primaria, entran a la high school, o algunos a la universidad, y luego se dan cuenta que cuando los maestros crean clases de español, a ellos mismos, muchos de ellos no son latinos, los blancos, dan clases de español a los latinos. Y ahora dicen, qué absurdo, pues eso, ¿no? Van a la universidad y la mayoría de los profesores de español, y claro, muchos de los jóvenes dicen, no, pues ya lo español en la casa con mi papá, pues sí, es un español, es español, es un español a un nivel muy popular, un español casero, se puede decir, o un español callejero, o una combinación, no es un español académico, ni es un español formato, un español que tiene muchos, muchos errores gramaticales, entonces, hay un campo abierto ahí para que mucha de nuestra gente se convierta en maestros de español, porque ya hablan el español, abrirles los ojos a los padres de familia que dicen, no, pues ya acabo de estudiar, ya apenas se habla inglés, sí, pero si tiene 30 años y se piensa en morir ya y los 5 años, ¿verdad que no? Piensa en vivir, ¿verdad? Ok, entonces, aprenda lo mejor que pueda el inglés, estudie, saque su chile, vaya a la universidad, en 5 o 6 años, usted ya es maestro de español, ya sabiendo español, le va a ser mucho más fácil, aprender la gramática y otras áreas, puntuaciones, en cosas por el estilo, para convertirse en maestro de español, hasta ellos pueden enseñar a sus hijos en la universidad, ¿no? Tenemos, tenemos cosas que sabemos hacer y que valen mucho, pero no les sacamos provecho, así somos lamentablemente los mexicanos, muchas veces tenemos cosas en México que no les ponemos, si nuestra gente no llega un gringo y empieza a decir, oh, mira esto, oh, mira aquello, ah, entonces, sí, es como la comida mexicana, como Rick Bayless y todos esos chefs, ¿no? explotan la comida mexicana, van a todo México porque tienen dinero, se traen todas las recetas y aquí se hacen ricos, ¿no? Este, es importante que los tesoros que tenemos nosotros, no nada más en México, sino en nosotros mismos, salgan a renunciar, ¿ok? Entonces, esa es la idea, la idea es que los pares de familia vean, sientan que tienen cosas muy positivas que pueden aportar también no nada más recibir, ¿ok? Y este, que la educación de sus hijos en las escuelas vaya mejorando con su participación, con sus sugerencias, con comités que van formando en las escuelas, o sea, muchísimas cosas, muchísimas. Se pueden ir estableciendo lo que se llama community schools, que no todo, en este barrio no hay muchos, muchos community schools, se puede pedir a la Junta de Educación, a la CPS, a otras escuelas en el área que sean community schools, o sea, se les deciden como community schools, escuelas comunitarias donde hay programas especiales después de clase, hay after school programs y hay programas para padres de familia, clases de inglés, clases de chile, y otras cosas, ¿no? Este, entonces, que las escuelas respondan a las necesidades de la comunidad, no nada más a las necesidades de los niños, ¿no? Este, la idea también, la cuestión de la educación política también es importante, porque no importa que los, que los inmigrantes no puedan votar en las elecciones, lamentablemente no estamos en Alemania, no estamos en Francia, no estamos en Suecia, donde dejan votar a los inmigrantes en las elecciones locales, no nacionales, pero se dan el derecho a votar en elecciones locales. Es como si dijéramos aquí, en Chicago, que ya no va a lanzarse para su tercer periodo Graham Emanuel, ok, entonces van a haber elecciones. Todos los inmigrantes, inmigrantes, en este caso no creo que sean comentados, pero inmigrantes que no tienen derecho a voto, los residentes permanentes, podrían votar por un candidato aquí en Chicago para la alcaldía, cosa que en Estados Unidos no se hace, estamos en los Estados Unidos en muchas cosas en comparación con países europeos, ¿no? Este, entonces, hay que educar, la educación política también es muy importante, los, tanto residentes como los documentados, como ciudadanos, por nacimiento o por naturalización, tienen que estar conscientes de dónde viven, en qué ambiente viven, en qué distrito político viven, en el ward, en qué ward viven, viven en el 13, viven en el 23, viven en el 15, viven en el 16, o sea, saber, este, no nada más, no porque no voten no es importante, sino porque también el concejal o la concejal tiene la responsabilidad con todo el área, ¿no? Para saber pedirle o exigirle también, este, ya hay que saber qué distrito de policía pertenecemos, el distrito 8, ¿no? El distrito policial más grande de todo Chicago, que va desde desde la calle, ¿cuál es la Bell? La que está allá de aquel lado de la Western, está más allá el ferrocarril, desde ahí hasta la, hasta la Hardwood, ¿no? El distrito 8. Entonces, este, ¿hasta dónde en el norte? El norte va variando, porque hay un traco en el distrito 9. Este, ahí las líneas... ¿Cuál es el punto más al norte? Varía las... En el distrito, está ahí. Sí. Sí, se refiere al distrito 8. Sí. Va cambiando, son, a veces es la, va hasta la 51, o la 55, en fin, así, es un poquito diferente, el, el límite norte es diferente. Este, pero es importante eso, porque, y también saber en qué, en qué, en qué ronda vivimos. Todo el distrito de la policía está dividido en rondas, en bits, en bits, y cada bit es una ronda, ¿no? En español. Y en cada ronda se supone que hay reuniones de, de CAPS. CAPS, Chicago Alternative Policing Strategy, que es donde se discuten los problemas de, crimen, delitos, desórdenes en el área, una vez al mes. Y ahí están los policías que tienen a su cargo la vigilancia de ese, de ese bit. Entonces, la gente tiene la oportunidad de conocerlos personalmente. Y en algunos casos hasta intercambian teléfonos, no les piden el teléfono. Algunos policías sí dan el teléfono para que cuando haya algún incidente se pueden llamar directamente a ellos. O sea, la idea es esta, buscar un acercamiento, buscar que la gente no tenga temor, tenga la información y se anime y vaya a hacer reuniones y participe y se queje y proponga. No nada más quejas, son ideas, también tenemos ideas, no nada más necesidades, pensamos pensar. entonces, este, es importante todo eso, porque este, aparte de esto necesitamos saber en qué, qué distrito, qué distrito estatal pertenecemos, ¿no? ¿Quién es nuestro representante estatal en Springfield? ¿no? ¿En qué número vivimos? ¿Quién es el distrito, cuál es el distrito de senatorial, el senador en Springfield, en el cual estamos? Eso es a nivel, a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal. El distrito congresional, o sea, necesitamos saber todo eso para, para exigir, para pedir los servicios que merecemos, ¿no? Y, la cuestión de, de votar también es muy importante, saber votar, identificar a los candidatos, no nada más por el nombre y por su trayectoria, sino también en cuál es su, cuál es su plataforma, cuál es su plataforma política, qué es lo que proponen, cuál es su plataforma económica, cuál es su plataforma social, cómo se relacionan con los inmigrantes, cómo se relacionan con los jóvenes, cómo se relacionan con los, los de la tercera edad, los exianos, o sea, la idea es ver los candidatos que están, están, este, postulándose y escoger al mejor. O sea, es una, es la educación política realmente que es parte de este proyecto. Entonces, estamos, estamos dispuestos y nos gustaría que nos invitaran cuando quisieran, este, cuando crean conveniente a una reunión del grupo que tengan en su iglesia para hablarles de esto. Podemos hablarlo en inglés o en español, no importa. Este, tenemos material también en iglesia, en español, mapas y todo para que la gente sepa exactamente lo que ha hablado. ¿No? Incluso, este, los parques también, muchas veces, bueno, los niños van a los parques y a veces no vemos, no vemos gente nuestra trabajando en los parques, si vamos al parque Marquette, deberán saber cuántos, cuántos latinos hay trabajando en este parque, ¿no? Y somos uno más bien en todo el área y no nada más el Marquette no es el único, hay muchos otros, o sea que la idea es que se cobre conciencia no nada más donde vivimos, qué estructuras gobiernan los distritos que nos rigen a nosotros, ya sea en parques, ya sea en el campo de la salud también, la salud mental, donde están las clínicas de salud, las clínicas de salud mental, los servicios que necesitamos también, el servicio de salud mental también es muy importante como los latinos. Los mexicanos en particular somos muy reacidos a reconocer que necesitamos, que estamos enfermos, que tenemos ciertas cositas que no nos están funcionando bien, no que estemos locos, sino que a veces emocionalmente no estamos funcionando muy bien por algún estrés, algún problema, la muerte de alguien, la enfermedad de alguien, en fin, tragedias que ocurren, ¿no? Entonces, así como necesitamos a un doctor, también necesitamos a un especialista en salud mental. no porque estamos locos, sino porque necesitamos terapia, ¿no? Y si no se recibe la terapia, cargamos y cargamos y cargamos por años con esa carga emocional que no nos deja. Entonces, como latinos también tenemos que reeducarnos en cuanto a eso, ¿no? O educarnos en cualquier caso. O sea, hay mucho, mucho por hacer, mucho por hacer. Este, el proyecto no es un proyecto del cual vamos a decir que vamos a presentar la solución a todo, imposible, nadie puede presentar la solución a todo, ¿no? Nadie tiene una brita mágica para decir, con esto se harán unos problemas, ¿no? Pero la idea es presentar la información y animar a la gente, animar a la gente para que ellos sean sus propios actores en su propio drama y para que el drama de ellos no sea nada más lágrimas, ¿no? Que te manaya risas y hay gozo y hay chistes y todo eso, ¿no? Así es, Carlos, desde que oí tu nombre me suena, yo te conozco a ti pero no recuerdo el nombre. Sí, ya los años nos han maltratado. ¿Cuál es tu nombre? Javier Pineda. ¿De dónde? Tú estabas activo en la iglesia, en la... en Sanadrida, en la escuela que está en la McKay, nos conocemos y trabajamos en La Vincesa, dirigimos una organización La Vincesa hace unos años por un barrio mejor. organizamos clubes de cuadra, organizamos coaliciones de escuela, en fin, trabajamos en muchas áreas, ¿no? Con jóvenes, ¿no? Se debe de trabajar con los jóvenes, con los niños y con los adultos, todos, ¿no? O sea, algunos se especializan en ciertos grupos y están muy bien, especializan en eso, están muy bien, con mucho respeto a su trabajo, todo, pero hay que ver que los problemas que... los problemas básicamente afectan a todos, ¿no? De una manera a otra, a los niños de 3, 4, 5 años hasta los ancianos de 65, 70 años, ¿no? Pues hay que ver cómo se manifiesta ese problema en todos los grupos de poblaciones y qué podemos hacer, cada uno, ¿qué puede hacer, Cada uno puede hacer o si quiere hacer, ¿no? No es cuestión como dice la frasecita esa que se la adjudica Dolores Huerta, ¿no? Sí se puede, esa frase es muy difícil, pero bueno, no importa, no la quiere hacer, se la quiere, no dejar que se la adjudique, no importa. Yo lo único que le agregaría a esa frase sería sí se puede, sí se quiere, si no se quiere, no se puede, no se puede, la clave está en si se quiere, si no se quiere, no, no se va a poder. Está muy larga, eso no se puede cantar.